A través de una conferencia de prensa, el Ejército de Nicaragua realizó una conmemoración en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños. Estamos realizando esta actividad que consiste en vestir de rosa el edificio mediante iluminación en el marco de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama, que es el tipo de cáncer más común y principal causa de mortalidad en mujeres de todo el mundo. Este año nuestro lema es Tu Lucha es Nuestra y estamos celebrando junto a nuestras pacientes y familiares del Grupo de Apoyo de Unidad de Mama la vida. El Hospital Militar cuenta con una unidad de mama conformada por un equipo multidisciplinario de especialistas, dentro de ellos ginecólogos, mastólogos, patólogos, oncólogos, radiólogos, nutriólogos, psicólogos, cirujanos plásticos y enficiatas, que garantizan que cada vez más mujeres puedan acceder a controles diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. La Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama de la Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo reducir la mortalidad mundial por cáncer de mama en un 2.5% por año, evitando así 2.5 millones de muertes prematuras por cáncer de mama entre 2020 y 2040 en mujeres menores de 70 años. En este mes llamado Octubre Rosa, reafirmamos nuestro compromiso para renovar el mensaje de que detectada temprano esta enfermedad, tiene un mayor abanico de posibilidades de tratamiento y curación que diagnosticada en estado avanzado. Todos los días son rosas, días de mujeres fuertes que no caminan solas porque 19 de Octubre son todos los días y juntas se puede. Muchas gracias. Para Noticias 12, Gloria Campos.